Yo también estoy hecha un lío en esta situación con Ciudadanos y en este caso estoy totalmente de acuerdo con Paloma porque creo que aquí el problema ya no es solamente lo que vaya a negociar Ciudadanos sino que por activa y por pasiva nos han dicho los diferentes miembros del partido tanto a nivel nacional como a nivel más regional que no se iba a pactar con el Partido Socialista. Entonces ahora nos encontramos un Ciudadanos que parece que da marcha atrás puede ser que por el miedo a pactar con Vox y a mí me parece un error porque Vox es un partido ahora mismo de un crecimiento innegable ha sacado unos números que quieran que no dan la suma para formar un gobierno entonces hay que tenerlo en cuenta y luego habrá que hacer unas mesas de negociación donde a lo mejor Ciudadanos no está de acuerdo con Vox y tendrán que llegar a un acuerdo el problema que hay es lo que ha pasado en Andalucía y yo creo que da miedo a Vox o sea a Ciudadanos de que pase otra vez y es que Vox ha dicho oye es que nosotros hemos negociado unas cosas que no se están cumpliendo ahora viene la tramitación y la aprobación de los presupuestos y Vox ha dicho ojo no estáis cumpliendo nuestro pacto lo mismo no os apoyamos los presupuestos y aquí se acabó todo entonces bueno creo que Vox con esos números que no son muy altos ha convertido en algo tan decisivo que da miedo a partidos como Ciudadanos porque verdaderamente parece que nos están bajando de sus ideas y cambiando ideas entonces al final la gente que los ha votado podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero se está viendo representada en ese partido sin embargo en Ciudadanos estamos viendo que nos decían rotundamente en todos los platos de televisión yo mismo he preguntado a varios miembros del partido en diferentes platos de televisión y me decían de verdad que no, Raquel que no, que no y ahora resulta que puede ser que sí yo quiero puntualizar, vamos a ver, una cosa es Madrid en Madrid desde luego hay voluntad de negociar con el Partido Popular lo que no se puede asegurar es de una forma tajante cómo va a ser el resultado de esas negociaciones pero la voluntad de negociar